Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy venimos muy cargados de muchas noticias, muchísimos cambios, muchísima información Así que no voy a perder tiempo porque hay mucho de lo que hablar Ya sabéis que hoy durante el día de hoy 21 vamos a tener muchísimos vídeos Este vídeo creo que es el cuarto a nivel de orden de vídeos Pero bueno, ved todos los que he traído hoy porque sí, porque por eso he estado ahí currando Y sobre todo son muy interesantes Y aparte de lo que voy a decir en este vídeo, que sí, aquí son todos los grandes cambios del año 6 Pero hay muchos más cambios, muchísima más información, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir empezando por uno tocho A partir del año 6, es decir, en este año 6, los personajes tendrán más vida dependiendo de su blindaje Tengo aquí ahora mismo una lista de cambios que, bueno, aquí he apuntado en su sitio tal y cual Así que voy a estar leyendo una lista en orden, ¿vale? Vamos a empezar, como ya he dicho, por los personajes tendrán más vida según su blindaje ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, los personajes van a tener 100 de vida si es un blindaje 1 120 de vida si es un blindaje 2 y 140 de vida si es un blindaje 3 Es decir, ahora sí que va a ser un cambio bastante notorio el hecho de que un personaje sea más pesado que otro Es decir, un personaje más pesado va a tener más vida que otro que no lo sea ¿Vale? Anteriormente esto ya estaba implementado en el juego Aunque realmente era diferente ¿Por qué? Porque una bala no le quitaba lo mismo a un blindaje 3 que a un blindaje 1 ¿Qué pasa? Que gracias a este cambio le va a quitar la munición o el arma que sea Le va a quitar la misma vida a cualquier personaje ¿Por qué? Porque en este caso si le pegan un tiro a Ash Que es blindaje 1 Le va a quitar 20 de vida Y si le pegan un tiro a Rook Que al blindaje 3 Le van a quitar 20 de vida ¿Qué pasa? Que Ash se quedaría de 100 a 80 de vida Sin embargo, Rook se quedaría de 140 a 120 de vida por esta bala de 20 ¿Vale? Ya sabéis que esto es un ejemplo para que lo entendáis ¿Vale? ¿Qué os parece a vosotros este cambio? El tema de que ahora mismo los personajes tengan más vida según su blindaje A mí la verdad es que me parece bastante guay Sí que es cierto que deberían recorquear, por ejemplo, el tema de Kali Porque ya sabéis que Kali le hicieron un pequeño bufeo, nerfeo hace poco Y dependiendo de su blindaje pasaba una cosa u otra ¿Qué pasa? Que en blindaje 1 lo mataba Blindaje 2 Me refiero al disparo directo, ¿vale? Blindaje 1 lo mataba Blindaje 2 lo hería Es decir, lo tiraba al suelo En blindaje 3 le quitaba gran parte de su salud Es decir, le quitaba 97 de 100 de vida ¿Qué pasa? Que ahora con 140 de vida ¿Cuánta la va a quitar? ¿Vale? Por eso ahí tienen que bufear otra vez O tienen que cambiar de nuevo a Kali Pero bueno Pasamos al siguiente cambio Ya que en este caso ha quedado bastante claro ¿Vale? Lo de 100, 120, 140 Una cosa que sí que no nos quedó nada claro ¿Vale? Lo preguntamos pero no nos respondieron O no supieron respondernos Es ¿Vale? Un personaje blindaje 3 como Rook Si es citado por un Doc Que tiene 180 de vida Momentáneamente, ¿vale? O 140 de vida será O seguirá siendo el máximo Es algo que no supieron respondernos Sinceramente Pero bueno ¿Qué opináis vosotros? Bastante interesante Vamos a por el siguiente Que trae polémica Se podrán utilizar dispositivos después de muerto Tal cual Tanto en ataque como en defensa Actualmente ya sabéis Que cuando una persona muere Lo único que puede hacer es Mirar cámaras y dar información En este año 6 Gracias a este cambio Bueno, es que también te digo Me parece una salvajada También te digo, ¿eh? Pero no me parece tan salvajada Como el siguiente Pero bueno Sigamos con este Me parece una salvajada Que ahora mismo Un maestro que haya muerto Pueda seguir utilizando sus cámaras Y no utilizando a nivel de información O mover No, no, no Que podrá seguir disparando con ellas Un Echo que ha muerto Puede seguir utilizando sus yokais Una Twitch que haya muerto Puede seguir utilizando su drone Cualquier persona ajena De que haya muerto Y tiene drones vivos Podrá seguir utilizando sus drones Esto, digo Una maldita locura De hecho, cuando nosotros lo vimos Dijimos Eh... Espera ¿Sería dicho esto? Literalmente nos quedamos todos muertos Eso sí Lo que espero es que por lo menos Es que al menos Ya que sí Está bastante setado todo esto Pero bueno Al menos Si esto lo sacan Al final y tal y cual Que los dispositivos que podremos coger Están solo los nuestros Porque como podamos coger Los de todo el mundo Imagínate Yo que sé Una Valkiria Que haya muerto Utilizando sus cámaras El drone de Echo Eh... Donde... O sea, el esto de maestro Utilizando todo O sea, es una locura Así que En principio Lo que nos comunica era un feo Que los operadores al morir Podrán seguir utilizando Sus dispositivos La verdad es que está bastante guay Aunque me parece una salvajada ¿Vale? Que un maestro Después de que lo hayan matado Después de que le haya Sido de gran ayuda El haberlo matado Porque un maestro Es bastante importante En la defensa Imagínate matarlo así de primera ¿Vale? Pues imagínate que después De muerto maestro Puede seguir utilizando Sus cámaras En plan Wow ¿Vale? Me parece bastante tocho Pero bueno Igualmente ¿Qué opináis acerca De este pedazo de cambio? Como ya he dicho Este cambio vendrá A lo largo del año 6 No se sabe cuándo Pero bueno A lo largo del año 6 Otro cambio Wow Que este sí que El anterior era tocho Pero es que este es Aún más Los personajes en ataque Podrán cambiar En ataque podrán cambiar Los personajes En la fase de preparación Tal cual ¿Vale? No nos especificaron Si podrían hacerlo todos Bueno es que de hecho Si que nos dijeron Que podrían utilizarlo O hacer este sexto pick Todos los atacantes ¿Vale? Pero parece una salvajada ¿Qué quiere decir esto? Me parece que ahora mismo Vamos a mapa de frontera Y tenemos la intención De ir abajo Pues no Los defensores cogen Y van arriba Le decimos Ah vale Nosotros droneando Oye Que no están abajo Que van arriba Venga pues cambiamos Voy a cogerme En vez de un sledge Me cojo una sofia En vez de un zermate Me cojo un Lo que sea ¿Vale? Es decir Se podrá cambiar De personaje En mitad De la ronda De preparación Es decir En la ronda De droneo Se podrá cambiar El personaje Y por lo visto Es cualquier personaje Del equipo Podrá cambiar Por cualquiera Una vez de locura O sea En mitad De la fase de preparación Esto cuando lo vimos Dijimos ¿Estáis locos? O sea ¿En serio? Esto obviamente Lo que va a hacer Es que literalmente No se pueda coger Desprevenido Al atacante A nivel de defensa ¿Por qué? Porque si usted Tenía pensado Hacer una pequeña estrategia En defensa Haciéndole un baiteo O haciéndoles creer Que estamos en cierta posición Pero realmente Estamos en otra En el momento Que un atacante Drone esa posición Dice Vale Están arriba Venga Cambiamos todo Nuestro equipamiento Vamos a cambiar Todos nuestros personajes Para ir directamente A por eso No se Creo que es un gran Bufeo a los atacantes Porque siempre van a tener Ventajas sobre los defensores Ya que siempre Los atacantes Van a saber Contrarrestar Todo lo que tengan Imagínate que Se nos evita poner Un Thatcher O algo para inhibir Hostia Que tienen un Bandit Venga Que alguien se coja Una Calvia Un Thatcher Tal cual Vale Que parece este Gran cambio A mi parece Una salvajada Me parece Demasiado bestia Sinceramente De hecho Cuando lo vi Fue como en plan En serio En plan Y todos podrán cambiar El personaje En la ronda de preparación En ataque Vale Pero si De locos Sinceramente Otro pedazo de cambio Que en este caso Me gusta muchísimo Es que se podrán Personalizar Los élites Tal cual A lo largo de este año Se podrán personalizar Todos los élites A que me refiero con esto Que si tu te compras Un élite Ahora podrás cambiarle La apariencia de cabeza El uniforme Le podrás cambiar Absolutamente todo Imagínate que te gusta mucho Un bundle que ha salido Para Bandit Pues bien Puedes hacer que tenga La apariencia de ese bundle De Bandit Pero también puedes hacer Que tenga La cartita Es decir La carta esta que sale Como de salvapantalla O tiempo de carga Amarilla así de élite Y también la animación Es decir Podrás modificar Como te dé Absolutamente La gana El élite Ya basta por fin Vale De que nos compráramos Un élite Y dijéramos Bueno Ya me compré un élite Ahora Si quiero seguir Utilizando este élite No puedo comprarme Literalmente Nada más ¿Por qué? Porque en el momento Que tú le ponías Cualquier cosa A ese élite Se le quitaba el élite Pues ahora no Ahora podremos seguir Utilizando Todo como nos diera gana Que nos gusta la animación De capitão Pero no nos gusta Su físico Pues en este caso Mira le pongo La animación solamente Le pongo un accesorio Del año 1 Y esto lo pongo Del año 3 Vale Es decir Cosas totalmente Adulatorias Este para mi Personalmente Me encanta Este gran cambio Creo que va a ser Algo bastante chulo Vamos a ver Muchas variaciones De personajes Muchísimas variaciones A nivel visual Así que eso es bonito ¿Qué os parece Este pedazo de cambios? Espérate que quedan Todavía más Como por ejemplo Sabemos algunas De las colaboraciones Que tendremos En Rainbow Sixage A nivel de Contenido Vamos a deciros Uno que es de una serie Y otro que es De un videojuego También es de unas películas De zombies Luego lo veremos ¿Vale? Sigamos con los cambios A partir de ahora Van a meter Cambios prematuros En los TS Sobre temporadas Que van a salir Mucho tiempo más tarde Es decir Vamos a poder probar Cambios que tendremos Meses Muchos meses más tarde Es decir Menaros ahora En el TS Del año 6 Temporada 1 Vamos a poder igual Probar cosas Que saldrán En la temporada Número 3 ¿Vale? Es decir Vamos a tener Cambios en los TS De parches prematuros Obviamente van a ser Cambios super tal ¿Vale? Pero bueno Vamos a ir con más cosillas Tenemos el modo Streamer Implementado O eso han dicho En la temporada 1 Del año 6 Por desgracia Esto no lo he podido Probar personalmente Sinceramente Pero parece algo Bastante guay Parece algo bastante bueno Porque podrás ocultar Tanto tu nombre Como el de toda tu squad ¿Vale? Para que imagínate Que vas con amigos Y coño Si tú tienes el nombre Oculto Pero tus amigos no ¿Qué pasa? En plan Anda mira Si este es el amigo De caramelo Pues entonces significa Que este es caramelo Tal cual ¿Vale? Van a meter bastantes cambios Con respecto a esto Se han dado bastante prisa Se suponía que esta medida Del modo streamer Iba a haber llegado Para mitad Del año 6 Es decir Para la temporada 2 3 del año 6 Pero no lo han hecho Bastante rápido Así que bueno En principio lo tenemos por aquí O eso creo ¿Vale? Es decir Nos dieron que si Que lo íbamos a tener Temporada 1 Pero nunca se sabe También tenemos Más cambios Como el sistema De recompensas Aunque en este caso Esto es para lo largo Del año 6 ¿Vale? Vamos a tener un sistema De reputación De recompensas ¿Vale? ¿Qué pasa? Si te portas mal Vas a tener castigo Si te portas bien Vas a tener recompensas Esto es un resumen muy grande ¿Qué significa esto? Que una persona Que sea muy tóxica Que se porte mal Que mate compañeros Que mate tal Va a tener una reputación Bastante mala Sin embargo Una persona que se porte bien Que los jugadores Lo muestren como un jugador En este caso Ya sea que es bueno Ya sea que es buena persona Ya sea que es buen jugador Se le va a recompensar ¿Con qué? No se sabe Pero estaría bastante guapo Que de vez en cuando Metieran alguna esquina Así exclusiva Para este tipo de jugadores Para que se quitara Esa toxicidad Y se premiera Ese comportamiento bueno Sinceramente Así que bueno En este caso Vamos a hacerlo así Vamos a resumirlo bastante ¿Qué opinas sobre todo esto? Te digo Voy a estar leyendo Todos los comentarios Porque este vídeo Si que es Bueno si que es No es uno También muy importante Pero en este caso Especialmente Me interesa lo que penséis ¿Vale? Porque son muchísimos cambios Y súper importante Tenemos más cositas Como van a hacer Cambios contra el tema Ataque de dos Y varias cosas ¿Vale? Esto simplemente lo comento Un poco por encima Ya que tampoco han dicho demasiado Ya que Como ellos nos comentaron No pueden hacer Nada Contra el ataque de dos O contra los cheaters Hacker Si lo van diciendo Es decir Imagínate Oye gente Vamos a hacer tal medida Para ir contra los hackers ¿Qué hacen los hackers? Coger eso como información Y obviamente actuar En contra de eso ¿Vale? Por tanto no es bueno Que se diga información Sobre lo que se va a hacer En este caso ¿Vale? Simplemente nos han dicho Que va a ser mucho peor Para los atacantes de dos Tendremos el modo repetición Aunque os digo El modo repetición Está ultra bugueado De hecho sigue exactamente igual Como hace tres o cuatro temporadas Tal cual Lo estuve probando A mi se me craseó Justo cuando le di para atrás A James Rinsletour Nos comentó que también Que estaba ultra bugueado Y tampoco podemos ver mucho más No hay gran cambio En este modo repetición Ojalá lo traiga pronto Pero a saber La verdad No sé si dijeron Que iban a ser O que iban a implementar Durante este año seis La temporada uno No lo sé ¿Vale? Porque he dicho Está ultra verde Tiene una interfaz De literalmente 2005 ¿Veis así? Es muy feo el modo repetición Pero bueno Es que encima Si tiene una cosa Si ya no solo fuera Que es feo Vale Pero es que encima Está ultra bugueado ¿Vale? Como he dicho Si tú le das para atrás Se te crasea el juego Tienes que reiniciar Y volver a hacerlo Si le vuelves a dar para atrás Se te vuelve a crasear En plan No puedes darle para atrás Entonces ¿Para qué modo repetición Donde no puedo ver la repetición? Absurdo Pero bueno Vamos al siguiente Los agentes En este caso No vendrán más En el Year Pass Es decir El Year Pass Desaparece El pase de año Es decir Lo que tú comprabas Para tener una semana Antes de los operadores Y ahí te venían los operadores Nuevos descuentos Tal y cual Va a desaparecer No tendremos nunca más O al menos eso creo El tema del Year Pass Y me refiero a eso creo Con respecto a este año ¿Vale? Igual el año que viene Se... ¿Vale? Se lasbra la cabeza Y lo vuelven a meter Pero este año 6 No tendremos el Year Pass Pero caramelo Entonces ¿Cómo conseguiremos Los nuevos personajes Que vienen con cada temporada? Lo conseguiremos Con el Battle Pass Premium ¿Vale? Según me comentaron Porque lo pregunté El tema del precio Del Battle Pass Va a seguir exactamente igual Ya sabéis que tenemos Dos Battle Pass Uno en este caso gratuito Y otro es el Premium El Premium Según me han comentado Seguirá costando lo mismo Solo que ahora Nada más comprarlo Tendremos dos semanas De exclusividad Con los nuevos personajes O con el nuevo personaje Antiguamente ya sabéis Que solamente era Una semana de Digamos de exclusividad Ahora tendremos Dos semanitas Es decir La gente que tenga El Battle Pass Podrá disfrutar Dos semanas antes Que cualquier otro jugador Que no lo tenga el Battle Pass ¿Vale? ¿Luego se podrá comprar Como es de costumbre? Sí A las dos semanas Del que hayan sacado Ese personaje Se podrá comprar Como de costumbre Por el precio habitual ETC ¿Vale? Este es un cambio Bastante importante Y además que Oye Si en este caso Reducen precios Con tema de Yo por ejemplo Tenía tanto el Gear Pass Como el Battle Pass Sí que es cierto Que ambos me los proporcionaba Ubisoft Así que no me gastaba nada Pero para los jugadores Digamos De a pie ¿Vale? En este caso Como cualquiera de nosotros Bueno Yo no en este caso Porque como acabo de decir Me lo regalo Ubisoft Sí que es algo bastante bueno Porque solamente Tendremos que gastarnos Dinero en algo Y es en el Battle Pass ¿Vale? En este caso El Battle Pass No nos dijeron Cuántos niveles iba a tener De hecho les pregunté Si iba a tener más niveles Si iba a ser siempre De tanta duración No me supieron responder Los Ubisoft España Pero en este caso Oye Me gusta bastante Ahora bien ¿Qué pasa con las recompensas Del Gear Pass? Ese 10% de descuento En la tienda Esa skin exclusiva Por haberte comprado el Gear Pass No lo sé ¿Vale? Lo preguntamos Y no nos supieron responder Así que Bueno Aún así Me parece bastante guay El tema de que hayan quitado El Gear Pass Para incluir esas cosas O esas ventajas Que tenía Como por ejemplo El personaje En el Battle Pass Sinceramente Me gusta bastante Más cosillas Por aquí Tenemos Como ya he dicho El tema de las colaboraciones ¿Cuáles o con quién Van a ser esas colaboraciones? Que nosotros sepamos Las colaboraciones van a ser Una Con Rick and Morty ¿Vale? Es decir La serie esta Así de ciencia ficción Basada en Regreso al futuro Tal y cual Tengo que decir Que sinceramente No la he visto ¿Vale? Intenté ver un capítulo No fui capaz De Rick and Morty Me parecía bastante A nivel de gráficos No sé Me echó mucho para atrás Es como cuando Tú ves los Simpsons Actualmente Dices Hostia que guapo Los Simpsons Tal y cual ¿Vale? Ponte a ver el primer capítulo De los Simpsons Unos gráficos Full pochos ¿Vale? Pues aquí me resultó Más de lo mismo No descarto que la serie Sea buena De hecho Me imagino que para cuando Saquen esta colaboración Me veré la serie ¿Vale? Más que nada para entender El lore Un poco la historia Y por cierto El tema de la colaboración No se sabe a nivel de qué ¿Vale? Al menos cuando hicieron Esta presentación No sé No sé No dijeron Cómo iba a ser ¿Vale? Si iba a ser un modo de juego Un evento Una skin Un accesorio No dijeron absolutamente nada ¿Vale? Lo que sí dijeron Es lo que va a pasar Con la colaboración De Resident Evil Tal cual Vamos a tener colaboración Con Resident Evil Se supone que vamos a tener Varias con esta franquicia En este caso Solamente vimos la de Zofia En este caso Creo que era Jill Valentine Tengo que decir Que soy bastante fan De Resident Evil También tengo que decir Que no soy un fanático De Resident Evil Por lo que me gusta Pero no soy un fan De esto que dices Carmelo Cursas esta esquina Y ves no sé qué No ¿Vale? O sea me gusta jugar Me gustan los juegos de zombies Me gustan todas estas vainas Pero no soy un fanático No soy un otaku De Resident Evil ¿Vale? Me gusta mucho Pero en este caso Como he dicho Solamente sabemos Que vamos a tener La skin de Zofia Caracterizada de Jill Valentine Aún así Guapísimo Sinceramente Gente Hasta que vamos a quedar Este vídeo Porque si no se va a hacer Mucho más largo Y tenéis muchos más vídeos Vaya gapazo Acabo de tirar Sinceramente Vamos a tener Muchísimos más vídeos Durante el día de hoy Dejadme obviamente En los comentarios Que opinas El respecto de todo esto He intentado ir Lo más rápido posible Resumiendo lo más rápido posible Todos los puntos Ya que había como habéis visto Muchísimos Y ultra importantes ¿Vale? Ultra importantes Y ultra importantes Así que bueno Espero que lo agradezcáis Obviamente con un buen ratito De like Que os de la gana Esto ya es cosa vuestra Con 5.000 likes Yo me doy por satisfecho Pero bueno Obviamente Os estaréis leyendo En los comentarios Ya que esta noche Será larga para mí Os pondréis a ver Todos los comentarios A ver que opináis De todos los cambios De todas las vainas Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil